Muchas gracias, señor presidente. Señor Igea, la comisaria no visitó esta tierra porque fuera su mérito, sino porque lo que pasa en esta tierra es digno de estudio. De tan mal que estamos, lógicamente no le queda otro remedio que venir a visitarla, porque no se creería lo mal que estamos. En cualquier caso, ¿qué planes tiene la Junta de Castilla y León para organizar la desescalada en la atención primaria? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Gracias. ¿Qué haría yo sin usted? Y eso que no me ha devuelto el premio de Pimpinela que nos dieron hace mucho tiempo y teníamos custodia compartida. Bueno, en relación a lo que plantea de la desescalada, lo primero que quiero es enmarcar que tengamos muy claro que seguimos en crisis sanitaria. Es decir, que el real decreto ley que ha promulgado el Gobierno nos dice que después del decaimiento de la alarma sanitaria seguimos en crisis sanitaria y el Consejo Interterritorial, el Ministerio de Sanidad, con 12 sociedades científicas, con la Organización Médica Colegial, con la Organización de Enfermería, ha propuesto cuáles son los planes que tenemos que hacer, que estoy segura que usted se sabe, se ha estudiado y no me va a sorprender con lo contrario. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Moreno Castrillo. Gracias, señor presidente. Señora consejera, usted tiene que garantizar la consulta médica presencial en los consultorios locales de nuestra comunidad, porque usted, junto con el presidente, el señor Mañuco, es la única responsable de que se cumpla el mandato unánime de las Cortes de Castilla y León. ¿Qué es lo que no han entendido? ¿Qué más tiene que pasar para que ustedes devuelvan los médicos a los pueblos? ¿No decía que era necesario un consenso en torno a la sanidad? Pues ahí lo tiene, a propuesta del portavoz del Grupo Socialista, del señor Tudanca, y respaldado por el 100% de los procuradores y procuradoras de esta Cámara. ¿Qué le parece como principio de ese consenso? Pero aquí no acaba la cosa, porque la semana pasada, como usted bien sabe y se ha dicho en este Pleno, oposición y gobierno firmamos un acuerdo para la reconstrucción de nuestra economía y para reforzar los servicios públicos, que, por cierto, tenía una dotación de un fondo especial de 250 millones de euros para reforzar la sanidad pública de nuestra comunidad. Por cierto, también el compromiso de tener el proyecto piloto de Aliste, pero parece que usted es la única que no se da por enterada. A estas alturas, todos los sectores de la comunidad ya han entrado en esa nueva normalidad, todos con una excepción, la atención primaria, que seguimos en el mismo punto en el que estábamos, es decir, atendiendo a los pacientes a través de consulta telefónica. Señora Casado, esto no es un capricho del Grupo Socialista, se lo aseguro. Esto es sencillamente lo decente, porque lo decente es atender a las más de 900.000 personas que viven en núcleos de población donde no hay un centro de salud y que, por tanto, tienen que trasladarse a otro núcleo para poder ser atendidos por el médico. Además, coincide que estas personas son personas, en su mayoría, mayores de edad, mayores de 60 años, y, por lo tanto, muchas veces con dolencias de carácter crónico, que precisan del control periódico de su médico, al cual no ven probablemente desde hace más de tres meses. Mire, si estamos de acuerdo en qué es la atención primaria, el nivel asistencial que debe de pilotar esta nueva normalidad, es decir, quienes tienen que hacer seguimiento de los casos, estaremos de acuerdo seguramente en que hay que reforzarla. Y para reforzarla, lo que hay que hacer es previsión y, lógicamente, contratar profesionales. Pero, claro, hace apenas unas semanas ustedes no renovaron los contratos de aquellos profesionales que contrataron durante el peor momento de la crisis sanitaria y ahora descubren que se han ido a otras comunidades y que las bolsas de estos profesionales están vacías, como han denunciado algunos sindicatos, como SATSE. Señora consejera, ya tenemos un gran consenso, ahora no pierda más el tiempo y actúe. Garantice las condiciones de seguridad de los consultorios locales y, sobre todo, dé la orden para que los profesionales sanitarios de atención primaria vuelvan a los pueblos. Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Bueno, pues no solamente no hace caso al ministro de Sanidad, tampoco se lee los protocolos que escriben desde el Ministerio de Sanidad. Y, de hecho, yo le pedí al ministro, le mandé las declaraciones que estaban ustedes haciendo y le pedí al ministro que, por favor, contactara con ustedes y les contara de qué va la situación y qué es lo que tenemos que hacer. Por lo que veo, o él no lo ha hecho, o él no... Pues no le han hecho ningún caso. Señor Tudanca, no. No lo han hecho ningún caso porque este documento, que me imagino que ustedes conocen, que ustedes conocen, dice lo que hay que hacer, dice lo que hay que hacer. Y en este documento, además, yo quiero decir una cosa. Este tema es muy grave. Es muy grave la situación que hemos tenido. Es una situación gravísima. Hemos tenido 179.000 casos. Hemos tenido 7.285 personas ingresadas en hospital. 571 en las UCIs. Y fallecidos en hospitales, que es el dato que nos pide el Ministerio de Sanidad, 2.053. Cuando hace unos meses teníamos los brotes de Wuhan y teníamos los brotes de Italia, nos parecía que esto era muy lejos. Ahora tenemos Pekín, tenemos Alemania y tenemos Huesca. Y tenemos casos aquí, Morales del Vino. Morales del Vino, un sitio donde no había casos, resulta que se ha abierto el consultorio, había citado el médico a cuatro personas, se presentaron 12 y una de ellas era PCR positiva. Hay que tener mucho cuidado. Y hay que tener tanto cuidado como que, cuidado con lo que dicen. Cuidado con lo que dicen. Porque este documento técnico, que ha sido publicado el 18 de junio del año 2020, este documento se lo habrá leído, ¿verdad? ¿Ha llegado a la página 3 o se ha quedado en el índice? Yo creo que se ha quedado en el índice. Porque lo que está claro es que este documento del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación y la Oficina Ejecutiva de Atención Primaria, con 12 sociedades científicas, en las cuales están las tres de atención primaria y están todas las de enfermería, nos dice, concretamente, se lo voy a leer porque usted no se lo ha leído, se recomienda en función de las características y necesidades de cada centro de salud o consultorio, implementar estrategias para disminuir el aforo de pacientes en los centros sanitarios y aumentar el espacio físico y temporal entre ellos, potenciar las consultas telefónicas y telemáticas, dejando a criterio del profesional sanitario, tras una primera valoración telefónica, la necesidad de realizar una valoración presencial. Ya están yendo, ya están, el médico está yendo, el médico recibe la llamada y el médico va a ver dónde le tiene que ver y lo que le tiene que ver. Y eso se está haciendo ya. Bueno, pues no estará, lo dirá usted, pero eso no es la realidad. Ellos están recibiendo y ellos necesitan protección también. Tenemos que proteger a la población y tenemos que proteger a la población. Y tenemos que hacer los circuitos COVID y los circuitos COVID... ¿El baño? ¿Qué baño? Señora consejera, tiene que ir terminando. Sea seria, por favor. Vamos a ver, ¿quién va a los consultorios? Las personas enfermas y las personas frágiles. Señorías, un momento, por favor. Un momento, un momento, un momento. Lo que está claro... Un momento, señor, un momento. No hay problema, le doy más tiempo. No voy a volver a permitir que haya debates con aquel procurador que no esté en el uso de la palabra. Los llamaré al orden si intervienen sin darle la palabra. Continúe y termine, por favor. Sí, acabo. Estoy esperando sus expertos. Gracias. Aplausos.